Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia Investigación y realización, Julio César Casas Castro Como una forma de intervenir el conflicto en 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla sube al poder mediante un golpe de estado, cuyo gran objetivo es pacificar el país Inmediatamente, Rojas Pinilla buscó un acercamiento con los líderes de las guerrillas liberales garantizándoles una amnistía parcial La mayoría se acogió a los términos de la misma y se desmovilizó en agosto de 1953 desactivando la aguda situación de violencia Sin embargo, el asesinato de varios de los líderes insurgentes amnistiados y el incumplimiento de las promesas oficiales sumado al hostigamiento sistemático que sufrieron las fuerzas comunistas, contribuyó a que en breve plazo muchas de las cuadrillas subversivas se rearmaran excepto las llaneras, y volvieran a combatir contra el gobierno Si bien, esta segunda insurgencia fue más limitada y se concentró en el sur del Tolima y las regiones cafeteras el viejo Caldas, Valle y Norte del Tolima Estas últimas además se vieron sometidas a la violencia terrorista de los denominados pájaros que estaban al servicio de los terratenientes conservadores Su presidencia termina en 1957 y asume una junta militar que estaría a cargo en el periodo de transición para regresar a la democracia Es así como en 1958 los partidos políticos liberal y conservador crean el Frente Nacional cuya característica principal es la repartición del poder de manera equitativa entre los dos partidos durante los siguientes 16 años Con esta alianza se espera que cese la confrontación entre partidos Sin embargo y a pesar de la labor de pacificación dirigida por el general Gustavo Rojas Pinilla al inicio del Frente Nacional aún quedan grupos de autodefensa en el sur del Tolima conformados por campesinos que habían sido desplazados por la violencia y cuyo principal objetivo era recuperar sus tierras En este contexto una de las primeras organizaciones que dieron forma a la lucha armada fue el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino MOEC confluencia de estudiantes e inconformes que habían participado en las agitaciones estudiantiles de 1958 y 1959 y de intelectuales y ex miembro del Partido Comunista quienes habían adelantado fuertes críticas a sus dirigentes en el marco del entusiasmo provocado por la Revolución Cubana Alejo Vargas Velázquez Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia Las luchas agrarias que el Partido Comunista y en algunas zonas liberales habían desarrollado primero en la defensa de los aparceros y campesinos en zonas como las de Biotá, Tequendama, Sumapaz desde los años 20 y 30 pero me parece que el referente histórico más próximo a la creación de las FARC va a ser la llamada Guerra de Villarrica que es esa gran ofensiva que hacen las fuerzas militares contra las autodefensas en la zona de Sumapaz y el oriente del Tolima toda esta zona de lo que hoy es lo que se conoce como la provincia de Sumapaz en Cundinamarca que tiene su eje el municipio de Cabrera y donde el gran líder era Juan de la Cruz Varela sin duda y esos otros municipios del oriente del Tolima que Colinda, Nicononso, Villarrica toda esa zona las guerrillas de influencia comunista y liberal no se habían desmovilizado no habían entregado armas como si lo habían hecho las guerrillas liberales sino que simplemente se habían convertido en grupos de autodefensa campesina entonces el gobierno de las fuerzas armadas del general Gustavo Rojas Pinilla va a adelantar una gran ofensiva contra estos grupos y eso va a generar procesos de desplazamiento poblacional lo llamaríamos en lenguaje contemporáneo aunque en la época la expresión desplazamiento no fuera tan usada de movilización de lo que algunos autores llamaron en su momento columnas de marcha que van a atravesar la cordillera oriental y van a descender a poblar regiones como el Ariari como el Caguán que van a ser regiones que en la práctica van a ser colonizadas por grupos de influencia comunista que vienen de estas zonas que entre otras cosas digamos va a explicar por qué en zonas como el Caguán hay digamoslo así un arraigo tan fuerte de bases sociales que seguramente simpatizan o apoyan a las FARC también fue protagonista de estas nuevas resistencias armadas el Frente Unido de Acción Revolucionaria FUAR fundado en 1962 por Luisemiro Valencia y Gloria Gaitán quienes profundamente influenciados por la revolución cubana trataron sin éxito de impulsar un proyecto de insurrección armada en su conjunto estas primeras organizaciones habían partido de la convicción de estar viviendo en Colombia unas condiciones pre-revolucionarias que el movimiento armado podía recoger sin contar con el apoyo de bases sociales organizadas ni partidos en efecto uniformados de las guarniciones rurales y muchos antiguos guerrilleros liberales al servicio de terratenientes locales ansiosos por ocupar nuevas tierras empezaron a hostigar a las autodefensas dando muerte a muchos de los cabecillas amnistiados o que se hallaban inactivos el 11 de enero de 1960 fue asesinado en las calles de Gaitán a Tolima el principal comandante comunista de la época Jacobo Prías Alape la lucha se reactivó entonces en torno a los enclaves de las autodefensas campesinas en el sur del Tolima que quedaron al mando ahora del temido Tiro Fijo que ocuparía poco después la montañosa región de Marquetalia Otto Morales Benítez comisionado de paz durante el gobierno de Berisario Betancur con Marulanda conversé varias veces yo lo he conocido en la tienda de su papá en Génova en el Quindío donde el papá era muy jefe liberal recuerdo que la última vez que estuve allá en Génova estando en la tienda del papá de él llegó Marulanda que no se llamaba así él era Marín eso de Marulanda no sé a dónde tomaría ese nombre no tengo ni idea él era Marino y me dijo esto con la política nacional liberal no se arregla anoche han matado 12 liberales en tan vereda ahora verá realmente al rato bajaron los cadáveres en unas mulas amarrados una cosa impresionante y venían dos tíos de él muertos entre los muertos vienen dos tíos de él y me dijo así no se arregla después lo volví a encontrar cerca de Chaparral ahí lo volví a encontrar ya estaba el guerrillero Loaiza el general Loaiza jefe guerrillero liberal estaba casado con una parienta de él entonces por eso había llegado allá a trabajar con Loaiza con el general Loaiza general Loaiza allí lo volví a encontrar fue la vez que me volví a encontrar con él nos reconocibimos etcétera cordial y muy inteligente un campesino muy ignorante muy inteligente usted le preguntaba una cosa y se hacía preguntar cuatro o cinco veces hasta que él tenía claro lo que iba a contestar si no tenía claro o ni le preguntaba a usted usted lo que me quiera preguntar es tal cosa hasta que él armaba naturalmente la radio la prensa hablada y escrita no hace más que calumniar a los hombres revolucionarios la prensa hablada y escrita es un medio que tiene de propaganda para desvirtuar la realidad de la lucha revolucionaria de los hombres que estamos enfrentados con el gobierno en 1962 el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades se logró que las fuerzas oficiales desocuparan la región en 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16 mil hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo el movimiento se ha extendido se ha fortalecido aún más todavía puesto que en junio de 1964 entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa todos en conjunto este es el origen de las FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se inicia como un grupo de autodefensa conformado por campesinos con influencia del comunismo en 1964 Coronel del Ejército Alfonso Villamil Experto en inteligencia Algunos historiadores e investigadores sociales ubican su nacimiento en el año de 1948 cuando con motivo del asesinato del caudillo liberal Jorge Elías de Caetano y los consecuentes y los consecuentes hechos que se denominaron el Bogotazo el gobierno del presidente conservador Mariano Ospina Pérez lanzó una ofensiva contra los enclaves comunistas los cuales los cuales estaban ubicados particularmente en los departamentos del Torima El Huila y Cundinamarca tenían una configuración típicamente militar con entrenamiento del mismo tema la policía política de la época llamados los chulavitas los denominaban chusmeros nueveabrileños y en la historia esta época se conoce como la época de la violencia otros investigadores ubican el nacimiento de la FARC el 28 de mayo de 1964 cuando el presidente Guillermo León Valencia que en la historia se denomina como el presidente de la paz ordena al ejército la ocupación de la región de Marquetalia la cual muchos senadores particularmente Álvaro Gómez las identifica como repúblicas independientes que estaban fuera de la constitución nacional en esa operación militar comandada por el coronel Correa Cubides y el coronel Matallana Bermúdez duró más aproximadamente unos ocho días obligando a los moradores de la región que estaban ofreciendo una resistencia como dije armada a desplazarse hacia la región del Guayabero ahí entonces promulgan su programa agrario se constituyen en guerrillas móviles y ya utilizan la denominación FAR enicia con este nombre su periplo revolucionario nosotros respetando las opiniones distintas pensamos que el nacimiento de las FAR nacen con la llegada de las ideas comunistas en 1920 de la recientemente Victoria Bolchevique en la Rusia una grupo de intelectuales muy importantes de la época como Ignacio Torre Giraldo María Cano Eduardo Maecha Quintín Lame acogen esas ideas y comienzan a difundirlas por todas las pocas empresas que existían particularmente en la costa atlántica en el río Magdalena y en los petroleros de Barranca y comienza una agitación de masas importante que viene a conformar en 1924 el Partido Socialista Revolucionario partido que en su programa en el primer punto indicaba la solicitud de adhesión al comunismo internacional lo cual después del episodio de la huelga de las bananeras la línea Moscú indica que efectivamente ya están dando los factores subjetivos revolucionarios en Colombia y es así como el 17 de julio de 1930 a cumplirse una fecha más del natalicio del libertador entonces se da creación al Partido Comunista Colombiano ahí nosotros tomamos como punto de referencia el nacimiento de la topar como ideología comunista en Colombia en respuesta a la difícil encrucijada y al acoso de las autoridades se celebró en el mes de junio de 1961 y en el más riguroso secreto el noveno congreso del Partido Comunista que aprobó por primera vez la tesis de combinar todas las formas de lucha meses más tarde el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado comenzó a denunciar ante el Congreso de la República la existencia de unas llamadas repúblicas independientes al interior de Colombia el Pato Sumapaz Río Chiquito la región del Ariari y la Intendencia del Bichada esta última debido a los intentos del Moeck de crear en la zona un foco guerrillero zonas que según él se hallaban por fuera de la soberanía nacional y bajo el control de los comunistas instruidos desde Moscú la llegada a la presidencia del conservador Guillermo León Valencia en agosto de 1962 será el inicio de un esfuerzo masivo para alcanzar la pacificación total del territorio nacional y cerrar así de una vez por todas el capítulo de la violencia política en tres años los principales cabecillas del bandolerismo Efraín González Jacinto Cruz Usma Sangre Negra William Aranguren Desquite Teófilo Rojas Chispas fueron dados de baja tras una ardua cacería y tomadas las repúblicas independientes la guerra contra estas últimas se llevó a cabo bajo la presión de la clase política tradicional recelosa del contagio comunista y de los efectos que pudiera tener la revolución cubana en el país y del gobierno norteamericano ansioso por apagar el incendio revolucionario en Latinoamérica enmarcado dentro de la doctrina de seguridad nacional y del famoso plan LASO Latin American Security Operation El ministro de defensa el general Alberto Ruiz Novoa un veterano de Corea y prestigioso militar había diseñado un certero plan para someter las regiones bajo control de las autodefensas campesinas mientras en el Sumapá se evitó la lucha frontal y el movimiento fue decapitado liquidando sus líderes la confrontación fue abierta en los demás frentes general retirado Álvaro Valencia Tobar historiador experto en temas del conflicto armado colombiano ahí suele haber una confusión entre el plan LASO se debió oír del plan LASO y la toma de Marquetal son dos episodios totalmente distintos pero que se desarrollaron de forma consecuente uno tras otro el plan LASO el nombre LASO lo dio el general Ruiz Novoa era enlazar todas las agencias del Estado para realizar un esfuerzo conjunto hacia la paz digamos en la lucha de guerrillas pues eso se lo interpretaron que LASO era la sigla con ortografía gringa Latin American Security Operations o sea las superaciones latinoamericanas y Colombia era uno de los países que iba a pasar por ahí pero el plan LASO sí tuvo una inmensa influencia en darle a la guerra un contexto diferente es decir tenemos que ganarnos la población civil y con la población civil de nuestro lado convertirnos en protectores contra los bandoleros y los jefesuelos esos bárbaros que había ahí nace lo que no fue bautizo nuestro sino gringo la acción cívico-militar bueno ya como fue nacimiento de la acción cívico-militar nos tomaría demasiado tiempo pero es bien interesante ese proceso Marquetalia viendo un poquito atrás entre los comunistas sublevados y los conservadores se endilgaron mutuamente los nombres de cachiporros los liberales chulavitas los conservadores con lo cual el problema se fue a los departamentos a las provincias naturalmente el plan LASO quedó un poco en el olvido pero cuando el general Luis Nova llevó a comandante del ejército y principalmente al ministro de defensa lo puso a funcionar de nuevo y el éxito fue extraordinario porque ya la población civil la ciudadanía convirtió al ejército en su amigo y a todo lo demás en su enemigo el partido comunista y el partido liberal compositores ambos al gobierno conservador pues tenían esa lucha entre ellos pero ya con la unión nacional era mucho más fácil ya de convencer las provincias de que ya esto era otra cosa y se logró pero ya en el Tolima Mariachi y Charro Negro eran los comandantes de los chulavitas y los cachiporros pero ya se veía muy claro que no había tales cachiporros sino los comunistas entonces los liberales limpios esto venía desde la violencia que eran los liberales guerrilleros y sublevados ya tuvieron que enfrentarse a Barac con los comunistas y era un combate bravío que hubo ahí en Laitania el comandante Mariachi dio de baja a Charro Negro y ganó la batalla entonces los comunistas se refugieron en la población y desde las lomas que Laitania es como un embudo estaban prácticamente dando de baja a todo individuo y se movieran el pueblo Piro Fijo era el apuntador de la carretera de pacificación Planadas Gaitania en la realidad era el número 2 de Charro Negro él voló a Néiva y dijo lo que estaba pasando y le pidió era todavía apuntador de la carretera le pidió al coronel Charro que fuera a mediar porque se iban a matar a todos consultó el coronel y le dieron autorización y ya de eso se convirtió en orden de ir a interponerse entre las dos facciones él conocía a los cabecillas y entonces se llamó a Mariachi y le dijo mira esto se acabó aquí ya no hay más guerra si usted llega a continuar en armas ya se trata como abandonero la orden del gobierno del presidente Lleras de los Camargo es que ya a quien siga aportando armas se le trata como enemigo Mariachi dijo bueno este es el error más grave que van a cometer ustedes van a ver lo que les cuesta a ustedes aceptar a los comunistas y aceptar que se desmovilicen las autodefensas del Toriva bueno pero eso ocurrió y ahí dije siguiera la lucha guerrillera ya con otra otra fisonomía fueron los cuatro baluartes comunistas de Marquetalia y Río Chiquito en la vertiente de la cordillera central de Baja Almagdalena y del otro lado eran dos baluartes comunistas Pato y Guayadero todos bajo el mando de Tirovijo ahora quedaban bajo el mando del que había sido Charro Negro la operación Marquetalia fue dirigida contra las cuatro repúblicas se llamó Marquetalia porque era donde estaba Tirovijo con su gente pero él era el comandante de los cuatro baluartes esos hubo que ocuparlos uno por uno por la fuerza la idea era tomar solo a Barquetalia utilizar a Mayor Ciro Ciro Trujillo Castaño que había fundado un movimiento agrario un movimiento agrario de Río Chiquito en donde se fundían dos conceptos sobre la propiedad de la tierra el concepto comunista la tierra pertenece al estado el estado era Ciro Trujillo y la televisión quechua porque toda esa región de los países es de origen quechua la tierra no es de nadie la tierra es de la tribu y son los sacerdotes de la tribu los que adjudican la tierra para elaborarla las unidades de producción eran las familias se podían unir varias familias y tener una unidad de producción si el resultado de la cosecha agrícola era abundante le podían aumentar el territorio a esa unidad si no satisfacía la capacidad productiva se le quitaba una parte de la que no habían alcanzado a producir el superponer dos conceptos sobre la propiedad de la tierra se creó la famosa comunidad de Claria de Río Chiquito yo fui a la comunidad de Claria de Río Chiquito y hablé con Ciro Trujillo me fueron helicópteros esos que parecieron un bombillo el vel desarmado pero en Pacaraní que era la población donde bajaban los campesinos de Río Chiquito que no eran guerrilleros eran campesinos un día me mandaron decir que no volviera porque yo ya había logrado que la acción cívico-militar entrara y que la población se matricular con la acción cívico-militar hablé con Ciro y he merecido de que era una comunidad agraria que el gobierno considera ejemplar pero tiene el problema que aquí está Tiro Fijo y Tiro Fijo después de que lo saquemos de allá ¿para dónde se viene? ¿para qué? tenía una trocha silvática que llegaba Marquetalia se hizo un plan completo pero ese plan ya en su aplicación tuvo un cambio sorpresivo y que supo ser sorpresivo hasta el último momento y es que la compañía que iba a penetrar por el río Batá para formar el cerco se detendría en un sitio los peñones invulnerables por entrar por ahí hubiera costado no sé cuántas bajas así hubiéramos derrotado a la guerrilla entonces era un lanzamiento desde helicópteros con infantería el general Batallana que fue el de la idea era teniente coronel como yo y fue el que me hizo la cuestión y le dije sí también nos vamos a hablar los dos con el comandante del ejército para que autorice el cambio no, no me ha dicho ya lo juro no no porque no porque eso hacía la obra sientaba antecedentes no hacemos la operación secreta y así se hizo subió una compañía hasta el río Batá pasó el río Batá y donde empiezan los farallones la guerrilla bajó a detener ahí al ejército y dejó a Marquitalia casi sola vinieron los helicópteros y como eso era selvático no pudieron bajar a dejar la tropa entonces Batallara dijo nos echamos hacemos el salto yo me iba a la cabeza y se tiró donde se tiró su coronel se tiraron todos y se tomaron Marquitalia sin una sola baja de ninguno de los dos lados ahí había quedado Lister como comandante Lister era el apellido lo tomó de la guerra civil española un famoso defensor de Madrid Lister él ya estaba como entrando en años manejaba la casa comunista le metió candela apenas descendieron el helicóptero a pagar la llama que ahí está todo el material de inteligencia y se cogió íntegro a las ciudades donde estaba que iban a hacer conmigo en mis visitas cuando ya habían tenido confianza yo debía proporcionarles trescientos fusiles y tenían dos mil pesos y ellos acababan con tiro fijo y afortunadamente siempre fue muy incrédulo con los con las ofertas de los de los comunistas pero de todas maneras cuando regresé de uno de esos viajes a Bogotá hablé con el comandante del ejército sobre la necesidad de sustraer a tiro fijo quitarle la población civil a tiro fijo se realizó la operación con el nombre de Marquitalia que aplicaba la filosofía del plan de ASO pero no tenían ninguna relación directa se tomó Marquitalia y tiro fijo lo que habíamos previsto se escapó por la trocha y claro que era imposible detenerlos se han tomado mucha ventaja y llegaron y se emboscaron cerca de carrer chiquito al pueblito Alejo Vargas Velásquez profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia digamos ya el origen propiamente dicho sin duda va a ser la llamada operación Marquitalia en 1964 mayo 64 que desarrolla el gobierno de Guillermo León Valencia contra lo que en ese momento Álvaro Gómez Hurtado llamó en un debate en el Senado las repúblicas independientes para hacer referencia a estas zonas de ubicación de grupos de autodefensa campesina que eran Marquetalia Río Chiquito el Pato Guayabero y que frente a esta ofensiva militar que desarrolla el gobierno y que va a comandar el coronel en ese entonces José Joaquín Matallana va a generar que esos grupos de autodefensa se conviertan en guerrillas móviles y que en su primera conferencia asuman el nombre del bloque sur y luego en 67 en su segunda conferencia ya asumen el nombre de FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que digamos es como el origen ahora ese grupo que era fundamentalmente campesino va a empezar a recibir cuadros urbanos del Partido Comunista lo que para la época llamaban con la influencia del Partido Comunista Soviético comisarios políticos eran como lo llamaban en la época y dos de esos iniciales más conocidos va a ser Jacobo Arenas por un lado que era un dirigente sindical de Barranca Bermeja y Bucaramanga Luis Morantes era su nombre y que con el tiempo se va a volver en el segundo hombre en importancia en las FARC y Hernando González un estudiante de la Universidad Nacional seguramente de la Juventud Comunista que también va a ser enviado y que va a morir muy rápidamente en estos combates entonces digamos en el caso de las FARC se trata de grupos de autodefensa campesina de influencia comunista y liberal pero que luego el Partido Comunista va a empezar a orientar políticamente historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia investigación y realización Julio César Casas Castro en la ciudad y en la ciudad